Así se iniciaba el juego entre Cienciano y la San Martín, la imagen de Julio César Uribe. Un primer tiempo que no hubo, donde no hubo goles, pero que ya avisaba Cienciano que esta iba a ser la fórmula, ¿no? Pegarle de lejos. Sí, yo creo que le encontró, se equivocó bastante. Tuvo tres muy buenos remates en el primer tiempo, esta es otra oportunidad que desperdicia, pero en el segundo tiempo le salieron todas. Muy claro lo del Cienciano, ¿no? Del primer momento. Un Cienciano que tenía que ganar y es por eso que tuvieron muchos ataques, pero a la hora de definir estuvieron mal. Aquí está la pelota de Montaño y Santiago Silva, que no iba a terminar el partido, lo iban a cambiar porque terminó ahogado. Santiago Silva ya lo hacía notar desde los primeros minutos de juego. Un jugador que todavía le cuesta visitar equipos de altura. Y este es el penal de Josemiro Bayón contra Icar que va a definir Gary Correa con este zapatazo fuerte, cruzado. Y así Cienciano se ponía arriba 1-0. Este es el gol de Martín Icar. Lo traición del botecito ahí al arquero. ¿Sí? Se llenó de fe, se animó, le pegó. Ya aumentaba la diferencia a favor de Cienciano y este es un golazo, Puma. Un golazo, bien buen quete de Rivero y le dan un remate de 30 metros, ¿no? Mira dónde se va el ángulo. Uf, difícil agarrar. El champazo patea bien, patea bien, ¿no? No, bien definido. Patea muy bien. Más situaciones. Este Renato Chira, que ya sobre el final también iba a ser sustituido. Y esta es la expulsión de Marinelli, segunda María. Y se quedaba con 10 hombres la San Martín cuando ya el partido estaba liquidado. Más de la tarde para la San Martín hoy, ¿no? Sí. Y hacer tremendo viaje para venirse sin nada es terrible. Y es que también Cienciano no lo dejó, ¿no? Fue su mejor partido y eso es claro, ¿no? Ahí estaba Gerber Castillo. A los Romarios, ¿no? Con la punta le pegó. Unión, unión. Con la uña del dedo gordo. La respuesta de Galese. Y así se nos iba el partido. 10 tiros directos a Cienciano, 3 a San Martín. 12 tiros desviados para Cienciano, 6 para la San Martín. 11 faltas. Cada equipo, 2 amarillas. Mostró Roberto Mauro a Cienciano, 3 a la San Martín. Que se quedó con un hombre menos por la expulsión de Marinelli. 5 tiros de esquina a Cienciano, 2 a San Martín. Fuera de juego. 1-3 y posesión del balón. La tuvo más, Cienciano. Terminó ya...